Lo que está sucediendo en México está a punto de cambiar la historia. Imagina una extensión asombrosa de 14.000 hectáreas de áreas verdes que se convierten en un titán ecológico construido en nuestro propio territorio nacional. Esto no solo es una obra monumental, sino también una declaración de intenciones audaz y visionaria. Esta gigantesca infraestructura no solo revolucionará la forma en que entendemos la construcción a gran escala, sino que también tendrá un impacto significativo en la vida de millones de personas y en el equilibrio ecológico de la región. La inversión proyectada en este proyecto es igualmente monumental, superando los 4.500 millones de pesos. Esto no solo representa una inversión económica significativa, sino también un compromiso con la transformación sostenible. Prepárate para un viaje fascinante en el que exploraremos el megaproyecto más grande del mundo, que se está gestando en las tierras de México. En este video, te sumergirás en una hazaña de ingeniería y sostenibilidad que no tiene parangón a nivel mundial. Hasta este punto, México ya es conocido por su riqueza en cultura, historia y paisajes impresionantes. Pero con la construcción de este megaproyecto, el país se está preparando para una hazaña sin precedentes, posicionándose como el único en el mundo que albergará la obra más grande jamás concebida. Pero, ¿por qué es esto tan relevante? ¿Qué implicaciones tiene para México y el mundo? Estas son algunas de las preguntas que responderemos mientras desentrañamos la historia de este proyecto monumental. Únetenos en este viaje único y descubre por qué México se está preparando para una transformación sin igual. Encuentra un sitio cómodo, porque arrancamos este viaje ahora. Para comprender plenamente la magnitud de lo que está sucediendo en México, debemos remontarnos al pasado. Hace años, la Ciudad de México contaba con un aeropuerto internacional que servía como puerta de entrada al país. Este aeropuerto era un punto de referencia importante para la nación, un centro de actividad y un vínculo vital con el mundo. Sin embargo, su historia tomó un giro inesperado. En un intento de construir un nuevo aeropuerto, se llevaron a cabo acciones drásticas que dejaron una marca indeleble en la región. El lago de Texcoco, un hábitat natural que albergaba a cientos de especies endémicas, se convirtió en el epicentro de un ecocidio sin precedentes. Este lago, que una vez fue un refugio para la biodiversidad y una joya natural, se secó debido a las actividades de construcción. Este acto, que lamentablemente devastó un ecosistema frágil, no pasó desapercibido. Como respuesta a esta tragedia ambiental, el lago de Texcoco fue clasificado como un área natural protegida. Esta clasificación fue un paso crítico para la conservación de lo que queda de este entorno único. Ahora que entendemos la historia detrás de este proyecto, es hora de explorar cómo se está llevando a cabo esta transformación asombrosa y qué significará para México y el mundo. El proyecto del nuevo aeropuerto en México ha estado inmerso en controversia desde sus inicios. Muchas voces se alzaron en cuestionamiento y las sospechas de intereses inmobiliarios comenzaron a rondar en torno a la propuesta. Se sospechaba que el proyecto tenía un propósito ulterior, satisfacer a magnates del mercado inmobiliario, quienes deseaban apoderarse de las 6.000 hectáreas del actual aeropuerto para llevar a cabo negocios no autorizados. Sin embargo, en 2018, Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato presidencial, propuso un giro radical en la historia. Sugirió cancelar la construcción del nuevo aeropuerto y, en su lugar, expandir el actual aeropuerto de la Ciudad de México. Esta propuesta fue recibida con una mezcla de críticas y apoyo. Muchos se preguntaban si realmente era necesario un nuevo aeropuerto y si la información sobre el proyecto anterior había sido manipulada para servir a ciertos grupos de interés. Sin embargo, para el presidente actual, la cancelación del proyecto fue un punto de inflexión, una muestra de su compromiso de luchar contra la corrupción y de tomar decisiones que beneficien al pueblo de México en lugar de a unos pocos. Este cambio de planes no solo representó un ajuste en la dirección de la construcción, sino que también desató un debate apasionado sobre el futuro de la infraestructura en México y cómo se toman estas decisiones en beneficio de la nación. Cuando se canceló el antiguo proyecto del aeropuerto, México se embarcó en una transformación asombrosa. La visión detrás de este nuevo proyecto no solo es grandiosa en términos de tamaño, sino también en su enfoque ecológico. Bajo la dirección de Iñaki Echeverría, este megaproyecto se ha convertido en el Parque Ecológico del Lago de Texcoco, un ejemplo global de sostenibilidad y conservación. En el Palacio Nacional se han presentado los avances y la magnitud de este proyecto, que simboliza el camino a seguir para proteger y recuperar la ecología del Valle de México. La visión de este proyecto no solo es crear una infraestructura masiva, sino también un compromiso con la conservación y la sostenibilidad. Cada paso en la construcción está diseñado para proteger y restaurar los ecosistemas. El Parque Ecológico del Lago de Texcoco no solo es el proyecto más grande de su tipo en el mundo, sino también un faro de esperanza en un momento en que la sostenibilidad es más crucial que nunca. La magnitud de este proyecto es impresionante. Con una extensión que abarca 14.000 hectáreas de áreas verdes, este megaproyecto no tiene parangón en su alcance y ambición. La inversión proyectada en este proyecto es igualmente monumental, superando los 4.500 millones de pesos. Esto no solo representa una inversión económica significativa, sino también un compromiso con la transformación sostenible. Pero este proyecto no solo se trata de números, también está dejando una huella importante en la generación de empleo. Se espera que más de 7.600 empleos sean creados para la población local, brindando oportunidades y desarrollo económico. Uno de los pilares de esta visión es el incansable esfuerzo de Iñaki Echeverría y su equipo. Han estado al frente de la construcción del Parque Ecológico del Lago de Texcoco, implementando soluciones innovadoras y sostenibles. Bajo la dirección de Echeverría, se están creando espacios para instalaciones deportivas y culturales, un centro de visitantes, un vivero y accesos al lago. Todo diseñado para preservar los ecosistemas y enfocarse en su conservación. Cada paso en este proyecto refleja el compromiso con la sostenibilidad, la creación de empleo y la conservación. A medida que exploramos más a fondo, veremos cómo estos detalles se entrelazan para dar forma a una transformación única en el mundo. Este megaproyecto no solo es una maravilla de ingeniería, sino también un faro de esperanza y un ejemplo de lo que es posible cuando la visión se alinea con la sostenibilidad y el bienestar de la comunidad. Una de las piedras angulares de este megaproyecto es la importancia de preservar los ecosistemas y restaurar el equilibrio natural en la región. La reforestación es una parte crucial de esta visión. Miles de árboles y plantas están siendo reintroducidos en el área, en un esfuerzo por devolver la vida a un ecosistema que sufrió drásticamente debido al ecocidio del pasado. La propagación de vegetación alófila nativa es uno de los avances más recientes. Más de 900.000 piezas de esta vegetación única se han cultivado en el vivero, restaurando los suelos y favoreciendo el crecimiento de la vegetación. Además, se ha iniciado la plantación de vegetación floral y enredadera en los biombos, lo que agrega belleza y biodiversidad al parque. Pero no es solo la naturaleza la que está floreciendo. Las instalaciones deportivas y culturales están tomando forma. Se están construyendo canchas deportivas, plazoletas y senderos que servirán como espacios de actividad y recreación. El colado de muros para las gradas y los perímetros de las canchas de fútbol de salón avanza a paso firme. Y la construcción de cimentaciones semiprofundas para las estructuras principales está en curso. No se pasa por alto el cuidado de los ecosistemas acuáticos. Las plantas acuáticas reciben tratamiento fitosanitario y se están recolectando semillas de especies acuáticas para su posterior uso en las zonas lacustres del parque. Estos avances recientes nos muestran un proyecto en pleno apogeo, donde la conservación y la creación de espacios para la comunidad avanzan de la mano. Es un testimonio de lo que es posible cuando se prioriza la naturaleza y el bienestar. Este proyecto nos demuestra que es posible trazar un nuevo rumbo, uno que equilibra el desarrollo humano con la preservación de la naturaleza. En un mundo donde la sostenibilidad es esencial, esta visión nos muestra un camino a seguir. Y ahora, queremos invitarlos a participar en esta conversación. ¿Qué opinan sobre este proyecto y la importancia de la sostenibilidad en los grandes proyectos de infraestructura? Sus comentarios y reflexiones son valiosos. Si les ha gustado este video y desean seguir explorando temas fascinantes como este, los invitamos a suscribirse a nuestro canal y a compartir este contenido con amigos y familiares. Estamos emocionados por lo que el futuro de este proyecto y otros similares nos depara. Hasta la próxima y gracias por ser parte de esta maravillosa comunidad.